Alicia Bárcenas, representante de la CEPAL, asegura que las políticas efectivas permitirán la participación de las comunidades afrodescendientes en América Latina. Además, agregó que los censos de población y vivienda son una de las fuentes primordiales para avanzar en el conocimiento de la dinámica demográfica y las condiciones de vida de la población afrodescendiente. La disponibilidad de más y mejor información, junto con contribuir a la definición de políticas más efectivas y pertinentes, también pone a disposición de las comunidades afrodescendientes un instrumento clave. Un instrumento que permite que estas comunidades puedan ejercer grados crecientes de participación y de control ciudadano y para la definición de sus propios planes de vida. Consideran que uno de los aspectos cruciales a los que reiteradamente las organizaciones hacen mención. Es la urgente necesidad de su visibilidad y estadística. La información no solo es una herramienta técnica, sino también un recurso político. Un recurso político en pro de la realización de sus derechos, lo cual contribuye a la democracia y al buen gobierno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.